Si eres de los míos suena la clave, no me hable de rumba si usted no sabe Ay de donde soy y de donde vengo, que este sazón tan bueno que tengo Si usted no lo sabe le digo, latino soy, latino soy mi amigo Prende ese fogón, pa' afuera los males, que hoy quiero lechón, quieta no se vale Si hoy el niño Dios, va de patronales, de aquí yo me voy, hasta los pedales Celular en la mesa, grito a la abuela, al que lo coja le doy una pela Esta navidad será la vieja escuela, pavo, vino, pan de canela En familia la noche es candela, están los tíos gastando la suela Disfrutemos que el tiempo vuela, mañana mis redes van a estar buenos Hoy no vamos a parar, y al que se duerma lo vamos a mojar Hoy no vamos a parar, y al que se duerma lo vamos a mojar Prende ese fogón, pa' afuera los males, que hoy quiero lechón, quieta no se vale Soy el niño Dios, pa' de patronales, de aquí yo me voy, hasta los pedales Hasta los pedales yo me voy Síguero, mamá Síguero, mamá